Un error que cometen muchos networkers en la duplicación Saludos amigos, te habla Roberto Pérez y aquí estamos en Puerto Vallarta, en México Aquí con los arcos Te voy a hablar precisamente de ese tema que es fundamental para mantener la duplicación Mira lo que ocurre Muchos asociados quieren crecer una red Quieren crecer una red, pero recurren a estarle pidiendo cosas a las empresas Empresa, tengo un evento, envíame productos Empresa, tengo un evento, consígueme un orador Empresa, tengo un evento, consígueme el salón Y están pendientes a que la empresa le financie el negocio Y sin darse cuenta, eso no se va a duplicar a largo plazo Vamos a explicarte brevemente Mira todo lo que tú haces cuando quieres desarrollar tu negocio Tiene que estar fundamentado en la duplicación Porque hay muchas cosas que funcionan pero no duplica Si la empresa te paga y te da todas las cosas, ¿verdad que funciona? Tú dices, wow que bueno la empresa me lo está financiando Pero la pregunta es, eso duplica Vamos a concretarlo Vamos a suponer que la empresa te lo da, te da las muestras, te da el salón, te da todo lo que tú le pides Y ahora tu grupo localmente comienza a crecer Pero de repente tienes a alguien de tu grupo que dice, ay yo también quiero que la empresa me pague Pero él no lo va a hacer porque la empresa no le va a pagar a él Y a 5 o 20 más que salgan tratando de pedirle a la empresa Y la empresa va a llegar un momento que dice, uff no puedo más, hasta aquí solamente le puedo pagar a uno Entonces tú mismo te limita porque ahora tu grupo no va a poderse duplicar Ese modelo que uno quiso donde la empresa te lo diera todo Ahora no te duplica a largo plazo Así que ten mucho cuidado en qué tú haces para mantener la duplicación Mi consejo es que pienses en eso y hagas estrategias que realmente dupliquen Por ejemplo, si se van a regalar productos, ¿se puede regalar productos en una reunión? Seguro que sí Muestra por ejemplo, ¿qué tú haces? Los cobras de la taquilla, la entrada, los boletos De ahí se saca ese dinero y se paga el salón Y lo que sobre, se pueden comprar muestras Y si tú vas creando esa cultura de la inversión dentro de tu red Te vas a dar cuenta que eso duplica Y ahora la persona de tu red, de tu grupo Que también quiere hacer reuniones en otro pueblo, en otra ciudad Va a poder duplicar ese modelo y el modelo se autofinancea Y así tú no dependes de nadie para crecer tu negocio Tú tienes el control porque realmente has montado un modelo de duplicación Que funciona, pero que también te duplica Así que con ese mensaje te dejo desde Puerto Vallarta Desde esta hermosa ciudad Allí con el atardecer se despide tu amigo Roberto Pérez Deseándote como siempre mucho éxito Y ahora para que veas la vuelta aquí con la cámara Nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias.